Hola lectores y lectoras, vamos a echar un vistazo a las novedades, a principio de FED que vamos a ver toda la tienda desde que podemos destacar, podemos destacar por ejemplo esta la imparable patrulla X, esta nueva etapa que va a ser un tomo autoconclusivo y la verdad la patrulla condenada es de lo más divertido que hay de FED así que super guay, tenemos también reedición de la odisea cósmica de Jim Starlin y Mike Miñola Jim Starlin es el creador del Marvel cósmico y Mike Miñola es conocidísimo, a un artista conocidísimo por haber creado Hellboy y mil cosas más, así que tenemos arte y guión impresionante, super chulo Joe Joker, es un motif del Joker también muy chulo, Aquaman, las crónicas de Atlantis de Peter David pues Peter David en DC así que es buenísimo porque Peter David todo lo que hace es fantástico y funciona a modo de precuela de Aquaman, entonces pues sí, tiene esa muy chulo un mundo de Superman, una nueva reedición, la muerte de Superman, una especial 80 aniversario de Dan Jurgens, el creador de la etapa original de la muerte de Superman así que nada, aquí podéis ver, qué más tenemos, más allá de Flashpoint de Jeff Jones que es el creador de Flashpoint junto al sermánico, un pedazo de autor español que no nos lo merecemos porque tiene un arte increíble y si os gustó tanto el Batman de Flashpoint como su Joker, aquí tendréis un poco más, ¿qué más tenemos? pues tenemos Bam Bam 3 Joker se dice un pocket y alguna otra cosa más, bueno, las crónicas de Felspire de Philip Kennedy Johnson el creedista actual de Action Comics, este cómic es impresionante, no lo puedo enseñar por dentro pero la sobrecubierta se convierte en un mapa gigantesco y está súper chulo pasamos a Independiente, termina Little Monster de Lemayle con el Guggen que tiene un dibujazo muy bien, la verdad aquí no se apetece tanto de vida que no usa sus típicas acuarelas pero aún así es un estilo que me gusta mucho y Lemayle porque me gusta fantástico bueno, terapia de grupo y sin integral, breve historia por la España de las brujas de Javier Prado junto a Clara Díez la verdad es que Javier Prado es un artista que nos encanta aquí en Comic Store y pues nada, una breve historia de las brujas que me gusta así que fantástico ¿qué más tenemos? pues un montón de cosas tenemos lo último de Mighty Morphin, de esta nueva serie de los Power Rangers El oro del tiempo, un cómic que me ha llamado la atención así que igual me lo pillo para echarle un vistazo la verdad es que por dentro tiene un dibujo bastante, bastante chulo Diario de un ingenuo pero bueno, que todo el mundo conoce a Spearwood así que pues una nueva aventura de Spearwood que siempre es de agradecer un clásico franco-belga donde no se haya Leaks, un montón de cosas más tenemos, bueno, reedición no tenemos otra vez disponible Scott Pilgrim que es de mi cómic favorito, así que muy contento lo último de Valiant junto a monstruos El libro de las sombras, de Coolen Boom y lo más destacado de lo que yo creo puede ser un nuevo tomo del joven Hellboy que bueno, que Mike Miñola, como siempre al guión, no puede faltar y nada, pues más Hellboy que siempre te agradecer vamos a Marvel en Marvel pues tenemos un montón de novedades termina X de espada en este segundo tomo Peter Parker, espectacular Spiderman que es un omnivolt, bastante chiquito lo más destacable, en mi opinión The Devil Electra de Frank Miller junto a Bill Sienkiewicz que bueno, Frank Miller es conocido por ser uno de los mayores autores de The Devil junto a Bill Sienkiewicz que es uno de los mayores artistas que ha habido nunca en Marvel, en DC y donde sea tenemos esta nueva colección que también es de Frank Miller de The Devil que nada, se va a empezar a recopilar aquí todo lo que hizo de The Devil al igual que se hizo con el Iron Man de Romita así que fantástico Agente Venom que en la etapa de Flash Townsend como Venom que está muy chula en el cual es Agente Venom no es un Venom a luz es un Venom más agente no se habla ¿qué más? continúa en los integrales de Masacre de la biblioteca Marvel tenemos tomazos como puede ser la llegada de Galactus en los Cuatro Fantásticos esto es un cómic que marca un antes y un después en Marvel y el capítulo final de Spiderman que es otro cómic súper famoso en el cual Doc Ock roba la medicina que necesita la tía May y Spiderman tiene que hacer fuerzas tiene que hacer uso de todas sus fuerzas para levantar este gran peso con este plazo de portada y este plazo de dibujo que tiene esta etapa vamos a novelas que también son de muchas cosas tenemos Black Waters 3 que sí sigue publicando ya sabemos que esta serie es quincenal ¿sabes que quincenal? todos es cada 15 días ¿qué más tenemos? lo más destacado yo creo que puede ser este una corte de rosa y espina esta nueva edición especial que no limitada es decir se va a reeditar en principio que al igual que a la de acero pues también tiene el lomito de color y con pintura así que muy chulo el nombre del viento es una a esta tren de pintar las hojas así que tenemos aquí una nueva edición del nombre del viento de Patrick Rothfuss con el lomo de las páginas en verde así que muy chulo muy visual la verdad es por un tubo la verdad tenemos este Bad Ducks de Milky Way este es un cómic que lleva mucho tiempo esperando me da un rollo así si habéis visto la serie bacano me da me da un poco así esas vibes de lo que va por detrás que más tenemos tenemos aquí perros en la ciudad de la nieve color ceniza un yaoi que siempre está bien que de vez en cuando saquen algún yaoi pues aquí tenemos un yaoi lo nuevo de Oso ex Venture pioneros prehistóricos con sus cromitos las ediciones de Oso la verdad es que son una auténtica locura eh Hermanos en guerra esto es de Milky Way también no sé muy bien de lo que va pero es de Milky Way así que eso casi siempre suele ser un sello de garantía tenemos Valhalla Valhalla de Black Iron esta nueva este nuevo shonen que empieza con este nuevo número uno que tiene un dibujo bastante brutal parece que va a ser en la Japón feudal así que si ese es vuestro rollo aquí tenéis una nueva serie bastante interesante se cae el móvil jaja tenemos el legado de la luna de Arechi es todo bien 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 thick que nada podemos ver así un poquito como es por dentro parece que va a ser de terror y promete promete bastante que más podemos recomendar podemos recomendar también ángeles en la pared de Vique que esto es un manga que leí yo hace un montón y me gustó muchísimo así que nada otro ya hoy pero este ya os digo este está leído y este está muy recomendado pero sin duda yo creo que si hay que recomendar una cosa de todas las que nos han llegado tendría que ser este el gran maestro de la culturación demoníaca que nos han llegado en estas dos ediciones tanto la edición estándar como la edición coleccionista no es un manga realmente se trata de una novela como podemos ver está llena de ilustraciones tanto en blanco y negro como a color y es una novela que lleva muchísimo tiempo esperando y pidiendo a la gente así que nada llega en esta edición también te digo la cartoleta para duramente muchísimo la pena por lo que vale está cargada 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 de extras así que nada esto sería todas las novedades de la semana espero que os haya gustado y si queréis más ya sabéis que la semana que viene tendréis más y mejor nos vemos chao